¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, como es el doctor Enrique Medina, él es endocrinólogo pediatra, pues nos viene a hablar sobre la diabetes e hipertensión arterial, tomando en cuenta que el pasado martes, si no me equivoco, pues se conmemoraba esta fecha, pues que viene para hacer conciencia, pero el doctor nos va a hablar un poco más sobre la diabetes y las consecuencias que puede traer también con la hipertensión. Buenos días, doctor. Buenos días. Estamos hablando de dos enfermedades que son consideradas un gran peligro para la salud pública y un reto para la organización y para los gobiernos para tratar de frenar la pandemia de diabetes en el mundo entero. Las dos tienen varias cosas en común. La primera y la más importante es que ambas son silenciosas. La hipertensión era considerada en los años 70 como le decían The Silent Killer, el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque se manifiesta muy tardíamente, la persona puede padecerla durante muchos años y funcionar aparentemente, normalmente, pero con cifras de presión arterial alta. Y la diabetes es exactamente igual. De hecho, nosotros consideramos de que aproximadamente unas tres cuartas partes de la persona que padecen diabetes en nuestro país andan con cifras de azúcar en la sangre alta. ¿Es común entonces, doctora? Es común, desgraciadamente. Y esta asociación de presión arterial alta y azúcar alta es tremendamente dañina para un órgano en particular, que es el riñón. El pobre riñoncito está en medio de estos dos grandes enemigos y, como dice un dicho nicaragüense, a dos puyas no hay toro valiente. Si tenemos un riñón que está bajo el efecto de una diabetes mal controlada por un lado y de una hipertensión arterial mal controlada por otro lado, ese es un riñón que a mediano plazo va a tener las consecuencias. Se estima que un riñón en esas condiciones de mal manejo, de mal control, aguanta 10 años. A los 10 años comienza a dar signos de deterioro. Y aquí viene otro problema también, de que el deterioro de la función renal es también silencioso. Hay que ir a buscarlo. No hay un rótulo en las personas con diabetes, los hipertensos que digan, atención, usted tiene el riñón en peligro. No, no hay. El médico tiene que ir a buscar esos signos clínicos. Y para ello utilizamos lo que está normado para controlar al paciente. Se le dice a las personas con diabetes, usted vaya donde el médico cada tres meses, precisamente para estar pendiente, para estar monitoreando, para estar buscando esos signos clínicos que pueden permitir al médico hacer un diagnóstico precoz de una complicación. Y cuando eso se hace, emprender inmediatamente un protocolo de vigilancia que es tremendo. Ahora, recordemos que en el caso de la enfermedad renal, que así se llama la complicación producida por la diabetes y por la hipertensión, el desenlace final es terriblemente doloroso para la familia. Son pacientes que comienzan con un tratamiento médico, años después evolucionan a la hemodiálisis. La hemodiálisis, para que sepan, es ir dos, tres, cuatro veces a la semana a un centro especializado donde le lavan la sangre, por así decirlo, a través de un sofisticado aparato que tiene como objetivo hacer circular la sangre y limpiarla de las impurezas, por así decirlo. Y finalmente, muchos de ellos terminan en los protocolos de trasplante renal, que son procedimientos que son, como usted puede imaginarse, definitivamente fuera del alcance de muchísimas personas en este país y eso pone en peligro la integridad física de las personas. Entonces, por ello, el mensaje que yo traigo es, si usted tiene diabetes, si usted tiene hipertensión, pues tenga muchísimo cuidado y contrólese eso periódicamente. Y eso le iba a preguntar, doctor, en este caso, ¿cómo deben controlarse, digamos, estas dos enfermedades a la misma vez? Bueno, todo el mundo sabe que la presión, digamos, aceptada universalmente es 120-80. Si uno es hipertenso y anda con presión de 135-85, 140-90, pues esa persona no anda bien. Y que vaya donde el médico, que no esté preguntándole al vecino o al primo que padece depresión y que le resaltaron una pastilla buena que le cayó bien a él, le cayó bien a él, pero a él es diferente. Entonces, esa persona tiene que ir al médico para que el médico le dé el tratamiento adecuado. Y si la persona tiene diabetes, también. Hay mecanismos de control que permiten saber si andamos bien o no del azúcar. Hacemos un examen de glucosa y si a las 10 de la mañana ando 280, pues ese es un motivo suficiente para llamar a mi médico tratante y decirle, mire, doctor, tengo cifras altas de azúcar, ¿qué puedo hacer? Ahora, digamos que otro tipo de afectaciones pueden generar estos dos tipos de enfermedades en la persona. Hay otros órganos también que tienden a dañarse. Le agradezco la pregunta porque en realidad las dos son enfermedades sistémicas. O sea, que el azúcar alta en nuestro cuerpo afecta todos distintos los órganos del cuerpo. Y la presión arterial alta afecta también todos distintos los órganos del cuerpo. Yo hablé particularmente del riñón porque el riñón es uno de los que… El principal afectado. El principal afectado, pero tenemos los miembros inferiores, tenemos el corazón, tenemos el cerebro, tenemos los ojos, tenemos prácticamente todos distintos los órganos del cuerpo que están afectados por estas dos enfermedades mal controladas. El mensaje es podemos vivir, podemos convivir con una diabetes, pero bien controlada. Podemos vivir con una hipertensión, pero bien controlada. De eso se trata el día a día de las personas que padecen estas enfermedades. Ahora, digamos, otros cuidos adicionales, aparte de mantener controladas ambas enfermedades, ¿qué otros cuidos se deben anexar para la buena salud de esta persona? La recomendación universal es la actividad física. La actividad física practicada regularmente, 30 minutos de actividad física diaria es buena para la presión y para el azúcar. Ese es el remedio universal, por así decirlo. No es bueno, bonito y barato, las tres veces. Es bueno, bonito y gratis. Entonces, ese es un tip que les estoy dando, que no puede costar. Incluso pueden salir a caminar, no necesitan salir con zapatos tenis, con tal que salgan con zapatos que sean cómodos, que no le aprieten, que usted se sienta cómodo con esos zapatos y salga a caminar. El otro es la alimentación adecuada. Todo el mundo sabe que las chiverías no son buenas, que las bebidas gaseosas no son buenas, que las bebidas ricas en grasa tampoco son buenas. Entonces, eso no hay necesidad de repetirlo, es sencillamente recordar esos principios de sentido común, que todo el mundo lo sabe y lo pone en práctica. Hay uno sí que es importante, que quisiera recalcar que es el uso de la sal. Nosotros por una cuestión cultural agregamos sal a todo. A la ensalada cuando la sirven, sal. Al huevo cuando lo sirven, sal. A la comida, a la sopa sobre todo, sal. Entonces, esa costumbre de agregar sal a los alimentos servidos en la mesa, hay que eliminarla. Es no agregar ninguna sal a ningún alimento servido en la mesa. Ahora, doctor, en este caso, digamos, a partir de qué edad es que, digamos, la persona que tiene diabetes también está propenso a tener hipertensión arterial. ¿Hay alguna edad específica? Cuando se hace el diagnóstico de diabetes en un adulto, por lo general, a la misma época o años antes o después, aparece también la hipertensión arterial. Esa asociación, ese combo maléfico, como le llamo, es muy, 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 muy frecuente. Las dos enfermedades van casi de la mano. Es raro la persona que tenga diabetes y que no tenga hipertensión. No, existen, por supuesto, pero, por lo general, encontramos la asociación diabetes más hipertensión. Ahora, doctor, digamos, ¿cuáles son esos signos que toda persona diabética debe estar alerta para saber que está teniendo, pues, también es otra complicación o la otra enfermedad de hipertensión? Ahí está el problema, porque, como le decía al inicio, las dos tienen en común que son enfermedades silenciosas. Pueden padecerla durante muchos años y la persona anda tranquila en la calle como que sin nada. Ahora, hay algunos, hay algunos que están en una fase avanzada, que están muy descompensados y que si tienen diabetes, por ejemplo, comienzan a orinar bastante durante el día, comienzan a tomar bastante líquido durante el día y la noche y pierden peso. El hipertenso, oiga bien, el hipertenso, uno asocia la hipertensión con que le duele la cabeza. Sí, es cierto, pero no siempre. Mi recomendación es, si usted tiene diabetes, sabe que tiene diabetes y que es hipertensa, y que si durante el día usted siente algún malestarcito en la cabeza, pues, haga las dos cosas. Tómese la presión y haga un examen de azúcar para ver cómo anda su azúcar. Ahora, digamos, ¿qué da cuenta esta persona de estar asistiendo donde su especialista? Pues, para mantener, digamos, un poco controladas ambas enfermedades. Lo que dije al inicio, cada tres meses la persona con diabetes debe acudir a su unidad de salud que le corresponde o a su médico tratante. Algunos dicen, pero si es que yo voy donde el doctor y me dice que estoy bien. Bárbaro, excelente, ¿qué más quiere usted? Considere eso como una cosa extraordinaria, que le están diciendo cada visita trimestral que usted va bien. No lo tome eso como que le quiere sacar dinero, pues, sino que eso es lo que está normado. Porque en tres meses pueden pasar muchísimas cosas. Y una persona con diabetes e hipertensión puede vascular de un estado de control a un estado desastroso. Eso ya lo hemos visto nosotros. Doctor, digamos, ¿qué tipo de alimentos puede complicar a esta persona y que debe de evitarlos? La sal. Ya la dijimos, es veneno para la persona con hipertensión. Pero hay otros, me imagino. Para la persona con diabetes, lo que el sentido común nos dice, la chivería, los azúcares industrializados, los pan dulce, la repostería, las bebidas gaseosas que hay que proscribirlas, es a sacarlas del mercado. Si es posible, porque no aportan absolutamente nada a la salud de la comunidad. Lo único que aportan es líquido, pero de ahí nada. Entonces, ahí mi recomendación es, madre de familia, no mande a sus niños al colegio con juguitos esos chiquitos, bonitos, con un montón de figuritas y todo, mejor hágale su juguito en aranja apretadito, o mejor aún, déle la fruta para que el chavalo se lo come en el colegio. Pero nada de jugo industrializado. Doctor, ya pues, para finalizar, ¿qué recomendaciones le puede dar? Y en el caso de alguien que esté interesado, pues, una mayor consulta, ¿dónde lo pueden localizar? Mire, la mejor recomendación que le puedo dar a la población general es caminar. Salir a caminar todos los días, 30 minutos, ha demostrado, sigue demostrando ser el mejor ejemplo, la mejor recomendación para una vida sana. La persona que camina 30 minutos diario, está demostrado que vive 7 años de más que la persona que no lo hace. O sea, que si usted iba a vivir 70 años, usted va a vivir 77 años si camina. Pero van a haber 77 años en los cuales usted no va a ser carga para nadie. Usted va a ser una persona completamente autónoma y va a vivir una vida feliz y plena. Entonces, la mejor es la actividad física. Con la actividad física, usted puede darse algunos excesos, a veces que puede darse una comilona, puede darse unos excesos en comida, en bebida, no importa. Si usted siempre mantiene ese ritmo de vida saludable. Ahora, nosotros tenemos un WhatsApp gratuito, las 24 horas del día, donde damos consejos sobre estos temas relacionados con estilos de vida y salud. El número es el 8459-2460. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni